¿Eres de las personas que al navegar a través de YouTube te encuentras con bastantes anuncios y en ocasiones no quieres ni verlos pero ahí se presentan cuando ya te urge ver tu programa favorito, tu serie favorita o algún video que sea de tu agrado a través de esta plataforma? pero no sabes cómo eliminar estos comerciales de una manera eficiente ya que te has descargado a través de la tienda de Play Store bloqueadores pero no te solucionan el problema y solamente estás dando vueltas y no encuentras nada que sea eficiente. Pues aquí yo te traigo la solución amigo y amiga youtubers sean bienvenidos y bienvenidas a este canal de informática y computación Jovas y aquí yo les mostraré la solución y es a través de este interesante navegador Edge que salió apenas y fue empaquetado y salió del horno de Microsoft y pues nada adelante amigos aquí les mostraré cómo hacerlo aquí yo ya me lo instalé pero ustedes háganlo desde casa es muy rápido ya que es ligero y se instala rápidamente y aquí una vez ya que estemos dentro de él pues yo aquí elegí mi fondo de presentación pero nos vamos a configuración bueno vayamos primero a una nueva pestaña para que vean cómo es su interfaz aquí la estamos viendo aquí la estamos viendo aquí se nos muestra pues las noticias como siempre como tipo y al estilo del antiguo explorador Edge o Internet Explorer pero bueno aquí lo que nos interesa que vamos a quitar esos molestos comerciales y como vieron ya clickeé aquí en la parte superior derecha donde están los tres puntitos y nos vamos al apartado de configuración nos vamos a la opción nos vamos a la opción al apartado de bloqueadores de contenido aquí pues traen otras configuraciones, diseño, página principal ustedes ya lo configurarán con tranquilidad en sus hogares o donde estén con su smartphone o teléfono que tengan y como ya les decía entonces aquí pues no hay pierde es bloqueadores de contenido yo ya este lo tengo configurado pero aquí está bloquear anuncios y le pones que sí tú puedes desactivar si quieres ver comerciales y después nos vamos a esta configuración y dice permitir anuncios aceptables pues aquí yo lo tengo desactivado porque no deseo que pues aparezca algún comercial aquí pues ya ya vieron como se configura y pues más que nada aquí está nuevamente nuestra pantalla principal o página principal hay para los que les guste ver chismes los chismes de lavadero pues adelante yo no nos vamos directamente o me voy directamente a youtube un poquito cansado porque estoy deteniendo el celular este android ya que no tengo bastoncito bueno si tengo pero no tengo la mano para no cansarme tanto pero bueno entonces aquí les voy a elegir amigos y amigas youtubers algún vídeo que pues sería más o menos de acción algo que sea de acción inmediata pero bajar el volumen bueno creo que éste es tiene acción más rápida bajar el volumen para que no haya problema con el copyright sería mejor con la música de fondo pero para evitar problemas mejor lo dejamos así y les voy a mostrar en mini reproducción es como se apreciaba antiguamente youtube y vean qué maravilla pueden ver su lista de reproducción y el viento si van a seleccionar otro vídeo después y vean qué bonito se ve bueno pues creo que es todo por el momento para que no nos andartemos mucho o más bien yo amigos y amigas youtubers ya vieron qué maravilloso y pues con esta opción no van a tener comerciales ustedes aquí para que vean que es verídico todo les voy a seleccionar este otro videito pues bien aquí les mostraré otro vídeo amigos y amigas para que vean que no se presenta ningún tipo de comercial aquí se seleccionó este y como ven pues directamente pasamos a la acción y no se ve ningún tipo de comercial ustedes ya lo comprobarán por sí mismos en casa o en su dispositivo android ya sea también que vayan viajando a donde quieran ya vieron que excelente es esto y pues se ha borrado todo eso más bien lo hemos evitado más bien se evita porque no se borran las comerciales pero aquí está el ejemplo y espero que haya sido descompleto agregado amigos y amigas youtubers y estoy abierto a sus opiniones y diferencias en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para que yo siga esperándome para hacer videos como estos y pues sean felices amigos y amigas youtubers hasta la siguiente y que estén muy bien chau y gracias por su amable atención y